No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo Que tires pa'lante siempre alegre y elegante, escucha esta canción Y llévate un casarro, corre y no te quedes solo Llegó la primavera con regalos para todos Un ventilador fue el primer regalo Pa' que se quiten las nubes grises en los días malos Y que se lleve la basura de los aires contaminados Pa' darle fresco a los animales de los documentales Y a esos deportistas que van delante de un león La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Niña vente conmigo y toma Quema la goma que suelta el aroma Pintando el aire de negras palomas Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control Los coches no andan sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol Los niños me han en la calle, no les hace falta pañales Todo tan bonito que parece carnavales Destornillador y algunos pinceles para la gente buena sin estudios ni papeles Que no exista el trabajo pa' los hombres y las mujeres Que todo el mundo tenga regalos los más grandes y los más caros Que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Niña vente conmigo y toma Quema la goma que suelta el aroma Pintando el aire de negras palomas La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Yo me despido ya Las muchachitas me vacilan con el sol Adiós Niña vente conmigo y toma Quema la goma que suelta el aroma Pintemos el aire de negras palomas La primavera trompetera Una nueva rumba pa' tus orejas La primavera trompetera Ya llegó con los olores de canela La primavera trompetera Las flores crecen hasta en el cielo La primavera trompetera Pa' los amigos que allí tenemos La primavera trompetera Tira pa'lante y quita las penas La primavera trompetera Hay garrapata en la carretera La primavera trompetera La primavera trompetera Hay garrapata con toquetazo La primavera trompetera Con toquetazo de la garrapata La primavera trompetera Y yo, y yo